Salirá la palabra de amistad Se va aquí al azar, al azar al cliente que salió de casa No es este sol el que enloquece a la gente No es este bar el que venderá viviente Y la ciudad se esconde de repente En la intimidad Clarina, siempre habla de amor Ser divina, siempre cae el dolor El dolor que nace de su más precioso amor No es este bar el que venderá viviente Y la ciudad se esconde de repente En la intimidad En la intimidad No es este bar el que venderá viviente No es este bar el que venderá viviente ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Gracias Gracias